En Argentina, libertad es mucho más que una palabra. En esta tierra, nuestra tierra, la gloria no solo se escribe en los libros. Se siente en la fuerza de las cataratas, en la inmensidad de los glaciares y en la eternidad del mar. En cada rincón de nuestros parques nacionales late con fuerza ese orgullo. Ese sentimiento que nos impulsa a alzar nuestra bandera y a gritar desde la cima más alta, soy argentino. Nuestros parques nacionales son el refugio de especies únicas y guardianes de nuestra identidad, pero sobre todas las cosas, son el refugio de nuestra patria. Elegí Argentina. Elegí 18 millones de hectáreas de orgullo nacional. Nuestros parques, nuestras maravillas del mundo. Nuestros parques, nuestras maravillas del mundo.